hola hola amigos gracias por darle like a este vídeo vengo hoy con un perfume diferente y una nueva casa en mi canal esta casa es de las casa la tafa no sé si ustedes han escuchado de ellas y su loción la loción se llama camra esta loción tiene sus es nueva la loción nace en 2022 las notas de salida son canela nuez moscada y bergamota las notas de corazón son dátiles praliné nardos y maón maonial las notas de fondo son vainilla abatonca abatonca ya con el abatonca que es el frijolito benjui mirra ambergood y aiki galagut bueno tiene olores y notas que no había visto en otra en otros perfumes el caso de los dátiles el trato de silla ya lo había visto en otros perfumes praliné el praliné el naonial que es vamos a ver esto es vainilla el praliné es como un tipo de dulce chocolate el maonial es una flor es una flor el ambergood es el ámbar verdad la esa que sale del del árbol sale como una breguita y ese ese ámbar y la aquí galagut es un tipo de madera el benjui también viene siendo como un tipo es como igual que la mirra es tiene olores bastante árabes estas casas árabes son bien diferentes bien diferentes vamos a ahorita abrirlas con ustedes y vamos a sentir el olor de esta fragancia saber de monito es abrir vamos a ver esta casa hay que abrirla amigos miren hay que abrirlas hacia arriba porque de hecho miren qué lindo miren qué lindo es la presentación de esta loción amigos la voy a poner por aquí para me encantó me encanta me encanta me encanta vamos a abrirla es un boom delicioso qué cosa más rica es bien parecida a la a la casa cajala es bien parecida a la lamar hay pero esta esta las notas se sienten muy bien amigos se sienten amigos se siente la canela la noz moscada la bergamota esa maderada hay que cosa más rica estoy sorprendida estoy sorprendida me encanta imagínense esto esto es una belleza es esta aquí me encantó me me encantó amigos como les digo siempre pónganse en las venas donde pasa nos pasa detrás del lóbulo de la oreja vamos a poner un poquito dice la tafa ahí en la es una delicia cámara es una delicia es una loción árabe deliciosa deliciosa tiene su presentación bella me encanta qué cosa más preciosa huele delicioso amigos amigos yo me la súper recomiendo es la primera vez que traigo esta casa a mi canal yo es la primera vez igual que la tengo siempre les digo que compren siempre agua de perfume es importante para que tengamos un poquito más de a dolor de fragancia que nos dure un poquito más la estela de esta casa siento que es es potente es fuerte es dulce amigos es una loción dulce amaderada los acordes que dicen la gente los principales acordes se los voy a leer si el primer el principal acordes dulce después sigue ámbar cálido especiado la especie de nemirra imagínense avainillada canela amaderada fresco y afrutado amigos es una delicia de loción esta casa me se lleva a mis a mis respetos porque no la no había tenido la oportunidad de oler ninguna fragancia de la casa y me habían hablado de de ella y me super encantó la presentación el bote de vidrio es bien 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 bonito así que súper recomendada